Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y seguimos con más de Puerto Rico. Gany, llegó el momento. Gracias a la gran familia de Church, nos vamos con Escoge Bien. Oye, gracias Church, porque escucha bien esta oferta del Big Combo de Church, que incluye 8 presotas de pollo frescas preparadas al momento, empanados a mano con sabor a chicharrón, 6 complementos, escoger de 11 opciones. Mira, Creepy Fries, Papas Majadas, Mazorca, Mac and Cheese, Corn Nuggets, Ensalada de Codito, Saizala, Honey Biscuit y más. Y un padrino de refresco. Come en 2, come en 3, come en 4. Tú decides todo por solo 16.99. Como, escuché bien, Alex. Solo 16.99. Bienvenido, Church, a Puerto Rico Gana. Todo eso por 16.99. Come toda la familia y ya está. 16.99. Ahora mismo voy para allá. Está hecho un éxito. Bueno, yo tengo aquí, voy a recibir a la familia. Vengan para acá, todas las participantes para acá. Tengo por acá, vaya número 1, pareja número 1, pareja número 2 y pareja número 3. Vamos a conocerlas primero. Ellas todas andan por ahí. Venga para acá, Antonia, vaya ahí al ladito de nuestra amiga. Vamos a conocerla. ¿Su nombre es? Buenas, buenas tardes. Muchas felicidades a todos. Soy de Calle, del chinchorreo de Calle y todas somos de Calle. Estamos vestidas de verde representando al héroe de nosotros. Da vida, con Raymond. Gracias, gracias, gracias por eso. Oye, María, y usted está hoy con Isaura. Muy bien, son del grupo, vienen todas. Todas, sí, somos del mismo grupo. Perfecto, muy bien. Y entonces por aquí tengo a Sara. ¿Cómo está el micrófono? ¿Está bien, Sara? Bien, ¿y tú? Feliz Navidad. Gracias, igual. Y viene con Antonia. Sí. Ok. Antonia, ¿estamos ready? Muy bien, qué bueno, Antonia. Y por acá tengo la otra pareja, la pareja número 3. Lilian, al micrófono, por favor, ¿está bien? Sí, buenas tardes. Presénteme ahí, Lilian. Lilian y Lilian. Lilian y Lilian. Las dos Lilian. Sí. Bueno, chicas, atención. Les voy a explicar cómo funciona el juego de nuestra buena gente de Church. Yo tengo 16 tarjetas. En cada tarjeta hay un producto, una foto de los productos de Church. Hay también logos de Church. Pero hay dos tarjetas que son tarjetas rojas. Una tarjeta roja. Si a usted, cuando yo le pido un número del 1 al 16 y le sale la tarjeta roja, está eliminado. Y sigo jugando y al final la pareja que quede, que no le haya salido la tarjeta roja, se lleva 200 dólares. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es el juego? Tratar de conseguir todos los productos de Church que no le aparezca la tarjeta roja. ¿Preparada? María, vamos a comenzar del 1 al 16. Ya. ¿Qué número? El 2. Aquí no está la tarjeta roja. ¿Venla, María? Vamos a ver. Y... Tiene el logo. ¿Estamos bien? Muy bien. Estamos vivos. Ok, vámonos con Sara y Antonia. ¿Qué número en donde no está la tarjeta roja? 4. 4. El 4. Ahí no está la tarjeta roja. Recuerde que si le sale la tarjeta roja, está eliminado. Vamos a ver. Están eliminados. Chicas, Antonia. Pasen por ahí, chicas. Gracias por venir. Sigan disfrutando. Ahorita hablamos. Sara, pasen por ahí. Ayuda por aquí a Antonia, que no se me vaya a caer. Antonia, dale por ahí más. Dale por ahí, mami. Aguántamela. Adiós, bebé. Mira. Bueno, uno de ustedes dos se lleva los 200 dólares. Le toca al grupo de la Lilian. Lilian. Sí. ¿Dónde no está la tarjeta roja? Del 1 al 16. El 6. Ella dice que ahí no está la tarjeta roja. Ay, Dios mío. Ahí está la majada. Muy bien. Estamos vivos. Ave María, el favorito es finito, extra gravy. Vámonos. María e Isaura, ¿en dónde no está la tarjeta roja que queda? Falta una. La 8. La 8. Vámonos. Ay, 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 ay. Ahí está. Muy bien. Codito. Codito sabroso. Lilian y Lilian, ¿en qué número no está la tarjeta roja? El 14. 14. Y eso es. Estamos vivos. Ave María. Los Honey Biscuit. Sabroso. Ave María. Con mantecado mejor. Vamos allá. Isaura y María, ¿dónde no está la tarjeta roja? En el 1. Buena suerte. Y, y. Ay, ay, ay. Mac and Cheese. Muy bien. Estamos ready. Vámonos con Lilian y Lilian. La que le salga la tarjeta roja obviamente pierde y la otra pareja gana. Lilian y Lilian. 16. 16. Detención. Estamos vivos. Repollo. Muy bien. Vámonos, María y Isaura. El 11. El 11. Ay. Cheers. Muy bien. Estamos vivos. Muy bien. El logo. El combo de la Lilian. Vamos allá. ¿En dónde no está la tarjeta roja? El 10. El 10. Y eso es. Los Corn Nuggets. Muy bien. Estamos vivos. María y Isaura. Y se están acabando las tarjetas. El 13. El 13. Ahí no está la tarjeta roja. Dice ella. Y eso es. Ay, 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 ay. Saladita. Saladita. Muy bien. Lilian y Lilian. Mira. ¿Cuánto me queda? Me quedan el 3, el 5, el 7, el 9, el 12 y el 15. Y me queda una sola tarjeta roja. Al que le salga la tarjeta roja, pues perdió. Y obviamente la otra gana o viceversa. Lilian y Lilian. ¿Dónde está? ¿Dónde no está la tarjeta roja? Piénsalo bien. Piénsalo bien. El 7. Ay, señor. En el 7. Ay. Ay, sí. ¿Están vivas? Las presas. Estamos vivos. Las presotas. Sabrosas. Bueno, María y Isaura. El 3. El 3. Y ya dicen que ahí no está la tarjeta roja. Míralo ahí. La mazorca. Muy bien. Sigue jugando. El combo de la Lilian. Mira, me queda el 5, el 9, el 12 y el 15. Ay, ay, ay. Espérate. Lilian. Entendieron, ¿verdad? El que le salga ahora de las dos la tarjeta roja, obviamente la otra pareja ganó. Lilian. ¿En dónde no está la tarjeta roja? El 11, el 9. El 9. Ay, ay, ay. Ahí no está la tarjeta roja, dice mi amiga Lilian. Y Lilian. Ay. Perdieron Lilian y Lilian. Significa que María y Isaura ganaron. 200 dólares. Muchas felicidades, chicas. Se llevaron los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Church. Gracias por haber estado con nosotros. Yo quería darle un saludito a un nene de la calle que iba a venir con nosotros. Es el primer año de su jardín. Ok. José Ito, te he mandado muchos saludos. Él está loco por conocerte, pero en el motivo con el COVID, pues no ha podido venir. Pero para la próxima me lo traen. Está bien. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Vamos arriba. Lo próximo a la semifinal por el carro cero milla y el Open Talent Show por mil dólares. Vengo ya. La felicidad.